INKUS 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 Hageko wazi, jo hageko zosche, la lape ya shumaku Mumbila gaulande lua yesu la vamsote Mumbila gaulande, bosu loke, wesu 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 la vamsote Situnyewe, situnye njelele, sobuza lenda, basote lale Sulele tobe, kia uu Situnyewe, situnye njelele, sobuza lenda, basote lale Sulele tobe, kia uu, kia yelele, kia uu Mumbila gaulande, bosu loke, wesu la vamsote Mumbila gaulande, bosu loke, wesu la vamsote Hueso la rama sope Bùnsila dabalaji Guosul autopi Hueso la bamb natürlich Hueso la bamb taraji Guosul autopi Bùnsila dabalaji Guosul autopi Bùnsila dabalaji Guosul autopi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!